Urgente México y es que los Estados Unidos ya quieren llevárselo a las de ya, ya quieren llevarse al recién detenido Guzmán. Señoras y señores, ya están pidiendo la extradición de quien hoy fuera detenido entre la madrugada y la mañana. Sin embargo, sin embargo, el gobierno mexicano les está dando un rotundo, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere que pase un proceso aquí. Después del proceso ya dependerá de las pruebas y de todo lo solicitado por el gobierno de los Estados Unidos para poder extraditarlo. Sin embargo, se va a procesar en este país al señor Guzmán. Déjeme decirle que el propio Marcelo Ebrard fue quien lo confirmó. Marcelo Ebrard obviamente va a ser de los encargados en caso de que se lleve a dar una extradición. ¿Por qué? Por su mandato al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard cuando fue cuestionado al respecto de este tema. Bueno, hay un procedimiento que se tiene que seguir según la ley mexicana. Se intentará que presentar, me imagino, el día de hoy, según lo que escuché, ante las diferentes autoridades. Pero no podríamos extraditarlo, si es tu pregunta, o proceder a extraditarlo en esta circunstancia el día de hoy o mañana o pasado. No se podría. Tenemos que cumplir las formalidades que nos impone. Y además tiene un proceso aquí en México abierto, que es lo que da origen a la orden. Entonces, yo supondría que lo que vamos a ver es un proceso en México, conforme a la ley. De la extradición, pues veremos conforme se vaya avanzando, qué elementos aportan y cuál es el criterio que va a seguir la Fiscalía. Pero al día de hoy, yo esperaría un proceso aquí. Bueno, hay un procedimiento que se tiene que seguir según la ley mexicana. Bueno, eso es parte de lo comentado por Marcelo Ebrard. Pues señala específicamente que ya se tiene planeado de que el proceso se lleve a cabo aquí en nuestro país, que se lleve a cabo aquí en México. Bueno, Ebrard descarta la extradición en Fast Track, como la planeaban los mismos Estados Unidos. El canciller afirmó que hay una solicitud. O sea, ya se recibió esta solicitud del gobierno de los Estados Unidos en cuanto se enteraron. Y en encuentro con los medios de comunicación, señaló que las autoridades no se han comunicado hasta el momento todavía por directamente, es decir, directamente con el presidente o con el secretario, para hablar específicamente de la detención del hijo del señor Guzmán. Bueno, una persona muy importante, una persona clave dentro de este grupo criminal perteneciente al estado de Sinaloa. Bueno, vamos a escuchar lo que señaló el exdirector de operaciones de la DEA, Mike Vigil. ¿Qué dijo al respecto de una posible extradición? Dice, señala que va a ser necesaria esa extradición, si no el gobierno de los Estados Unidos va a tratar de emprender una campaña en contra de nuestro país. Vamos a escuchar. Entonces, también va a ser muy importante que México lo vaya extraditando a los Estados Unidos para sacarlo de la infraestructura del cartel de Sinaloa, porque obviamente, si se queda en México, van a tratar de posiblemente rescatarlo, van a empezar a amenazar gente para que lo vayan liberando. Entonces, hay muchas circunstancias ahí que necesita de ver el gobierno mexicano, Bueno, parte de lo comentado por Mike Vigil, exdirector de operaciones de la DEA, que señala estas implicaciones, el impacto que pudiera tener esta recaptura por parte del gobierno de México. Bueno, vamos a ver lo que dicen los medios nacionales al respecto de este tema. Por acá leemos que dentro del operativo se atacó aviones comerciales, incluso esto lo llegamos a ver en algunos videos que se hicieron virales en las redes sociales, y en donde se señala que en Culiacán y en la 4T hay preocupación, porque ya habrá bases para que Estados Unidos pudiera tomar de pretexto, recuerda que hace unos años Donald Trump pretendía llamar a los criminales de estos grupos como terroristas, bueno, esto pudiera ser o pudiera abrir bases para que Estados Unidos los declare como tal. Bueno, ¿qué implica esto? Una casi inmediata injerencia de los Estados Unidos en caso de que pueda ser así. Es fuerte, es difícil, es lamentable que esto llegue a suceder, pero van a querer hacerlo, señores y señores. Miren, si lo quieren hacer, no lo van a hacer durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, porque saben que AMLO tiene muchos, tiene suficientes y no va a permitir una injerencia de quienes incluso han llegado a colaborar junto con ellos, porque recordemos que se han encontrado pruebas de que personas de los mismos Estados Unidos pertenecientes a las instituciones estas han colaborado junto con los criminales, y si no colaboraron junto con los criminales, sí colaboraron en planes fallidos, como la estrategia Mérida, por ejemplo, que terminó con miles, cientos de miles de equipamiento que llegó a manos de estos criminales. Bueno, miren, las escenas siguen circulando de manera oficiosa. Enfrentamientos que incluyen helicópteros en Sinaloa se enfrentó otra vez momentos de extrema violencia, pero la captura incluyó una estratégica disputa también por el control del aeropuerto de Culiacán. Durante el operativo, otra vez los criminales desarrollaron un rápido plan para cerrar todas las vías de acceso y salida de la ciudad, un modo de evitar al menos intentar que se concrete la salida en manos de las fuerzas. Medios locales, como el Sol de Sinaloa, reportan que varios criminales se fueron en contra del avión de la Fuerza Aérea que disponía a aterrizar sobre una de las pistas del aeropuerto de Culiacán. Ante estos hechos, las autoridades han declarado que la terminal aérea se mantendrá cerrado hasta las 10 de la noche. Pero hubo un suceso más grave porque los ataques en contra de aviones se repitieron en el despliegue de algunas naves. Ocurrió específicamente con un vuelo de Aeroméxico, el video que le comentaba. Bueno, fuentes del gobierno de México comentaron a la política online que este ataque, aviones y miles comerciales, podría funcionar como el fundamento para las autoridades de Estados Unidos que desde hace tiempo buscan calificar a los criminales mexicanos como organizaciones terroristas. Y este sería el pretexto perfecto para tratar de meterse dentro de nuestro país de todo tipo. Es decir, injerencia política. Mire, va a ser el pretexto perfecto para ellos, para tener injerencia política y dominio político en nuestro país. Así de simple. No les interesa, no les interesan los criminales, les interesa la política de nuestro país. ¿Por qué? Porque México tiene muchísimo, muchísimo petróleo. México tiene muchísimo, muchísimo litio. México tiene muchísimas, muchísimas minas. Ese es el verdadero interés. Escuche lo que dice el propio Pigmeón Ibarra al respecto de la hipocresía de algunos. Mire. Esto lo dijo durante un programa de Radio Fórmula, en donde cuestiona el por qué siempre están buscando a criminales extranjeros o culpables extranjeros, pero nunca han visto a los que tienen dentro, dentro de su estructura. Ahí está fallando un poquito el video. Vamos a ponerlo otra vez. A ver. Listo. Y que viene Biden en estas fechas, y que viene Biden después de lo de Ciudad Juárez. Lunes. Tenemos un factor clave, la vecindad, con el mayor mercado de estupefacientes del mundo. Y la vecindad, con un gobierno que declaró hace mucho tiempo, desde Reagan, la guerra contra las drogas, que bien a bien es una operación de simulación y control de los Estados Unidos. Que viven, como decía Carlos Fuentes, obsesionados con Moby Dick, y siempre buscan a un enemigo externo. La mafia italiana, la mafia rusa, la mafia colombiana, la mafia mexicana. Y nunca ven a quien opera dentro de los Estados Unidos, a los dueños de la última milla. Así se llaman en negocios. Quien opera la última milla es quien tiene en realidad el negocio. Los capos mexicanos, por más millones que hagan, mueven centavos. El dinero fuerte del narco lo mueve un señor Smith, un señor McKenzie, un señor Johnson. Muy respetables norteamericanos, blancos, sajones. Católicos, cristianos. No los indocumentados mexicanos. Fuerte la declaración de Pigmeno Ibarra, pero qué tan real lo es. México, México no se deja, ¿eh? Y Ebrard acaba de presentar una segunda demanda contra los fabricantes de armas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas mismas son las que son compradas por los criminales y llegan a nuestro país. Su opinión es muy importante. Yo la leo en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar el video. Recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba. También suscribiéndose y aprietándole la campanita para que YouTube le avise cada vez que tenemos nuevo video. Me despido. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en la siguiente.